Y por ti cantaré, cielos azules y tierra de flor Sete celanes en mi mala yaya, sete celanes en mi mala yaya, sate celanes en mi mala yaya, sarambe Sete celanes en mi mala yaya, sete celanes en mi mala yaya, sate celanes en mi mala yaya, sarambe Brilla la risa tu vida encendida Con la magia que va del norte al sur por el mar navegar Y los andes cruzar encima en mi luz Se te se lande semi malaya, se te se lande semi malaya, sarampé Se te se lande semi malaya, sarampé Sarambé, sarambé, sarambé Sara, Sara, Sara Sara, Sara, Sara